He escaped, he escaped, when they, esto es una película, when they, yo de cada frase de aquí está en una película, when they were moving him, moving him from one prison to another. Que quiere que te haga pronunciación de donde, de Manchester? O es de Gregueta, o escocesa? De Newcastle? De Newcastle? Espérate. Espérate. Espérate que me dé tu opinión. Oye? 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 Sí. Pero de Newcastle de Pijo o de... La gente pobre. Ah, de pobre. De pobre. He escaped, when they were moving him from one prison to another. Jajaja, para que la gente sea dinero? De gente sea dinero. Pero que no... No, es tan fácil. Sí, me tengo que concentrar. He escaped when they were moving him from one prison to another. But when you get a reggae song in English, it's not like that. It's not like that. Escape, that's not what happens. Escape when what? When what? When they were moving him. He was moving him. He was moving him. The rest is the same. I think these are the characters. If you live, introduce me To her mother. I am a mother. She is a mother. She is a mother. She is not a mother. She is laughing. She is laughing. ella no me presentó a su madre ¿vale? ¿cómo sería en pasivo? ahí fue una introducción a tu madre entonces tú tienes que mirar el verbo en que te importas tan pasado, ¿no? pasivo y tienes que coger el objeto este es el sujeto, el objeto y darle la vuelta el objeto es el sujeto me, el sujeto es I ¿vale? luego tienes que volver, poner el verbo to be en este tiempo, pasivo I was not was it y luego el participio de introduce es introduce yo no fui introducido y luego el objeto, el objeto, el objeto y el objeto Pasado continuo, continuamos. Pues tienes que poner el pasado continuo de tu vida. Waspin y luego el participio. ¿Vale? Y hace unas cuantas para ya acordarme. Pero voy a hacer de compuestas, ¿vale? Vale. Que creo que las voy a hacer antes. Ahora voy a hacer un present person. Ya. Luego tenéis que ver también si veis... ¿Veis Modern Family, no? Ponenlo en versión original. Y la sudamericana. Es que se lo entiende perfectamente, se lo me dice. Y a los demás no. Es así. Ay, money, no sé qué, no sé cuánto. Money, when are you going to go to no sé qué. Buenísimo. Uff. Abajo. ¿Qué tienes que poner abajo? No. Digo, primero vamos a poner el otro. Primero. Segundo. Múltiplo es de 18. De repente. Tu primero cuenta de 18. Ah, sí. Bueno. Este dinero voy a pasar a dos veces, y pues. Este dinero voy a pasar a dos veces. vamos a ver cuando ellos habían ensanchado esta calle cuando esta calle el objeto pasa a sujeto y ahora tengo que pasar esto es present perfect pues si es present perfect tengo que poner el verbo to be en present perfect como sería y además que con coede con el sujeto este el verbo to be en present perfect como es has been ha sido cuando esta calle había sido ensanchada o ha sido ensanchada por ellos eduardo the road of the traffic el road es el ruido el ruido del tráfico mantendrá a los residentes los residentes ahora esto en que tiempo está el ruido del tráfico el ruido del tráfico y eso sale por lo menos el futuro hay que poner un verbo to be en futuro will be que serán mantenidos despiertos away away on night bye no sé qué no sé cuánto ahora algo más este es un futuro un pez en perro, una fase voy a hacerte difícil